¿Sabe usted que comúnmente en los mercados y en algunos lugares donde se venden productos que hay que pesarlos, o por peso, o por litro, o por ciertas medidas cabales, resulta que nunca falta el pícaro, el que hace el truco, el que le echa el agua a la leche de la vaca para que rinda más, el que le pone algo por allí escondido para que pese más, algún truco en el peso, algún truco en la balanza. ¿Pero qué dice Dios acerca de esto? En el libro de Proverbios 11, verso 1, dice, El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Si estás interesado en agradar a Dios, eres un comerciante, pero tú quieres agradar a Dios, entonces arregla tu peso.